Bueno, mi nombre es Irán Alvarado, yo soy de Tacualeche, bueno, un poquito más lejos de Tacualeche. La razón por la que llegué aquí es porque en mi comunidad no hay transporte, entonces me resulta muy difícil porque estoy estudiando la licenciatura en turismo, entonces voy hasta el campus todos los días, es un rollo para tomar camión doble, entonces me ayuda mucho estar aquí. Yo llegué aquí por mi hermana, ella estudia la licenciatura en arqueología, de hecho ya la terminó, ahorita está con lo de la tesis y eso. Y pues por ella fue que entré aquí, ella llegó primero y ya después pidió que a mí me trajeran aquí, pues me dio la idea también de venirme aquí a vivir a la casa. La verdad es que el ambiente me gusta mucho, es un ambiente muy sano con las chavas, es muy padre estar viviendo pues en casa estudiantil, me queda muy cerca el centro, es una ayuda tremenda. Este... y bueno, yo también estoy de alguna manera agradeciendo el servicio de la casa dando mentorías, este... también en los programas del CASE me metí en esas cuestiones porque, bueno, tengo un buen promedio y este... pues yo ayudo con los de mi licenciatura también y pues ahorita recién entrando en la coordinación estoy intentando poner algunas medidas para las chavas que se les complica con las materias y todas esas cuestiones, entonces me gustaría también agregar aquí dentro de la casa el programa de mentorías con las chicas que van mal con en sus materias para que se puedan ayudar porque la verdad es que sí es una ayuda tremenda la casa. Bueno, mi papá es... está trabajando en caminos, en cifra, pues de gobierno, este... se va todo el tiempo a municipios diferentes para pues ayudar con las carreteras y todo eso, pues es empleado. Mi mamá pues es con la casa y pues nos ayuda con mis otros hermanos que estudian la primaria y la secundaria, entonces pues también esperamos que lleguen a un nivel más alto y pues... ¿Cuántos son? En mi familia somos cinco, bueno, con mis papás. A mí me gustaría, me encantaría hacer algo por mis... pues por mi comunidad y más dentro de lo que yo estoy, que es la rama de lo turístico, pues yo estoy intentando... ahorita estoy en el quinto semestre, entonces yo estoy pues ya con esto de la tesis y todos esos proyectos para intentar hacer de mi municipio y de pues mi comunidad un lugar turístico y pues que la gente vaya y lo conozca. Entonces yo me veo pues igual aquí trabajando en Zacatecas y pues gestionando algo para mi comunidad. La verdad es que yo creo que es una ayuda grandísima. O sea, yo a todas las personas que conozco voy y les digo, están los servicios de la universidad, está la casa estudiantil porque es impulsarlos a los jóvenes pues a estudiar, a que no abandonen los estudios por cuestiones de que vivo muy lejos y todo ese tipo. Entonces yo le agradezco mucho a la universidad para que me ayude también con los servicios de alimentación, que es mucha ayuda la verdad. Entonces pues eso. ¡Suscríbete al canal!